¿Qué opina el lado oscuro? No auténticamente cristiano, precisamente. Y con todo esto, ya sabéis que Hollywood también no se queda nunca atrás. Y no sé si recordáis algunos de vosotros que hubo una película en 1984 llamada El experimento Filadelfia. La sinopsis de la película dice que en 1943 dos jóvenes oficiales de la Marina tomaron parte voluntariamente en un experimento militar altamente secreto que consistía en impedir que su barco fuera detectado por el radar enemigo. Un error imprevisible los trasladará al futuro, al año 1984. Esta película tuvo una continuación, una segunda parte, en 1990 y algo. Y estaba basada en lo que dicen que es un hecho real. Sobre unas cartas que alguien, dice testimonio directo de haber vivido todo esto, escribió y una persona quiso publicarlo y hacer libro y demás. Bien, nunca se ha podido determinar si realmente esto fue todo verdad o no. Este señor, durante un momento, luego, cuando ya pasó, bueno, pasaron años, creo recordar, se retractó de lo que dijo, diciendo que era una broma muy pesada y de mal gusto que él había hecho, pero después volvió a decir otra vez lo mismo. Bien, sea como fuere, sí que es cierto que es un argumento recurrente en películas de ciencia ficción, en Terminator también vemos que se trasladan en el tiempo, cuando viene el Terminator, etc. Vienen del futuro al pasado y así sucesivamente. Bien, esta película no solo era trasladarse al futuro y ya está, sino que además era entrar como en otra dimensión, pasando de un lugar a otro. Vamos a ver precisamente el vídeo del tráiler de esta película, el experimento Filadelfia, está en inglés, si no recuerdo mal, pero más que nada queremos pasar esto para que veáis ciertas imágenes de las cuales nosotros ya mostramos en la conferencia anterior unos esquemas y una serie de cosas que enseguida percibiréis que ya mostramos aquí. Por tanto, en algo se estaban basando. Vamos a entrar el vídeo. No, sir. No, sir. Los crews suddenly find themselves in the present. Maybe all this isn't real. You're telling me this is my imagination? You think the Navy knows what they're doing? You saw the guys on the boat? This wasn't supposed to happen, Jimmy. Jimmy, whatever he is, it's after us. Somehow, we got moved in time. This now, this time, it's not ours. 1943 was yesterday for me. Nancy Allen. What sort of experiment is it? Is it some kind of secret thing, is that it? Well, all that stuff I told the doctors back there, you know, about time in 1943. Do you believe it? I believe that you believe it. And Bobby Di Chico. Don't leave me, Dave. Hey, I can't go through this again. The Philadelphia Experiment. They opened a hole in time, and it stayed open. Good God, there it is. Now, the government needs the one man who can stop the experiment. Look out! I keep getting negative pressure, it keeps going down, it's impossible. No, it's pulling the air in. It's pulling everything in. Now, we can't stop it, but I believe that you can. He's lying, David. I wish to God I were. I gotta go. Remember, communication ceases when you enter the vortex. We won't be able to help you. Go! The Philadelphia Experiment. You've seen how, in a scene, in one of the monitors, I think there are three places, where you can see that conduct, that form that we show, of what a hole of this type of hole. And then, we've seen how they also make it, like if in the space, a hole, where you can see that they're shooting and everything. In fact, they just use the same thing that we've been trying to do. There's another movie that I haven't been able to get, I think it was from Martin Sheen, where it's a ship that goes from one place to another, in the time, and when they have to intervene, they don't know if they do it or not, they make an intervention military in a certain moment of history, then boom, they come back to that hole, and boom, they come back to that again. Bien, we see that it's a recurring theme and that, really, really calls a lot of attention. Hollywood could not be able to get this, evidently, coming from who comes. Here we also have a page of which I personally always say, of the sector O.M., of the sector more of the new era, and more esotéricos in general, in which, look at what appears here. You see that it's a star of six points, but look at what forms there in the middle. It's precisely the same forms that we showed in the previous conference. You see, they already associate concepts. That to any other person profan in the topic, this happens to be completely perceived. Well, above the left, the same symbol in this circle. If we continue to move forward, let's see also, here you have a movie, 11, 11, 11. This is also shown in the conference of The Great Engaño, in an earlier conference. And look at the argument of all this. 11, 11, 11. Terror and more terror for Darren Lynn Bushman. se abre la última puerta y llegará el terror. Darren Lynn Bushman planea dirigir la película de terror 11, 11, 11, según informan desde Hit Vision. Se comenta que la trama está inspirada en la vida real, en la que se cree que la repetición de los números 11, 11 tiene una gran importancia espiritual, al ser un enlace directo a los espíritus guardianes. El guión se centraría básicamente en 11 puertas existentes en el cielo, y como el 11 de noviembre de 2011 la última puerta se abrirá durante 49 minutos. Bueno, ya veis que esto ya tiene un tiempo, ¿eh? En declaraciones al medio, el cineasta declaró con Saw y Repo mi carrera ha ido en la búsqueda de nuevas formas de asustar a la gente. Y eso es lo mismo que quiero hacer con este proyecto, dijo Bushman, que continuó queremos aprovechar este fenómeno y conferirle un propósito horrible. Bueno, pues no sé si era muy horrible o no, pero el caso es que, ya veis, se basan en algo, en conceptos de puertas en el cielo, y concretamente 11. Vamos a ver un poco más, aquí tenéis portadas al respecto, 11, 11, The Gate, la puerta. Aquí sigue explicando más cosas, sabéis que se hicieron otras películas, como 23, etc., de Jim Carrey. vamos a seguir avanzando, porque hemos hablado ahora de puertas del cielo, ¿no? La torre de Babel, esto supongo que os debe sonar un poco, bastante. ¿Qué era la torre de Babel? Vamos a ver, recordando, lo que sucedió, según el relato bíblico, referente a la torre de Babel. ¿Sabéis? La torre de Babel, todos recordamos que hubo el diluvio, luego los sobrevivientes empezaron a multiplicarse, y lejos de esparcirse por sobre la tierra, se juntaron todos en una cierta localidad, de la cual después hablaremos, en la cual decidieron hacer una torre que les llevara hasta la cúspide al cielo. Por sí, volvía a haber una inundación de diluvio, ¿no? Dios les había dicho que el mundo no volvería a ser destruido así, pero ellos a la suya. Y ya sabéis que precisamente dejaron de adorar a Dios y adoraban precisamente a Satanás. Y ya sabéis que Satanás, como siempre, ¿qué se ha dedicado a hacer? Pues a plagiar las cosas de Dios y hacerlas hacia su propósito. Les da un pequeño giro en el punto culminante y cambia radicalmente todo. Pues, ellos construyeron una torre enorme en la cual Dios tuvo que intervenir. Y el relato, más o menos, supongo que ya lo conocéis, si no, id al libro de Génesis, allí lo encontraréis. Pero ahora vamos a ver qué nos escribe Helen White en Patriarcas y Profetas. Vamos a ver estos trozos. Habla del creador, a su creador, y desechar las restricciones de su ley. Tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. se está refiriendo a los postdiluvianos que aún tenían compañeros que eran creyentes fieles del verdadero Dios, pero que les estorbaban a ellos estas personas con estos conceptos auténticamente de las cosas de Dios. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar que estaba a orillas del río Eufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno y en esa llanura resolvieron establecerse. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcará toda la tierra. Paralelismo con el tiempo actual ¿no es exactamente lo mismo? ¿El orden mundial? Pues bien, es lo mismo. Una creencia para todos. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Ya veis, constructores fama poder ¿os suena algo a la masonería esto? Ay, qué cosas, eh. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Acababa de pasar hacía poco y nada ni caso oh no esto es todo natural cosas que pasan el Dios ah, qué dices otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones como el de Caín se rebelaban contra él o sea aún y aceptándolo no querían saber nada de Dios se ponían en contra más o menos no estáis viendo un paralelismo con lo actual o otra vez igual uno de sus fines al construir la torre fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro solo porque llegarían hasta un punto que mira aquí no llueve luego veremos que si hay algo más aún que todo esto y al poder ascender a la región de las nubes esperaban descubrir la causa del diluvio mientras iban subiendo también irían viendo el panorama ah mira ha llovido por esto así la ciencia explicaría las cosas que suceden porque Dios hizo que sucedieran toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría no sé a mí que me suena de todo esto adelantada la construcción de la torre parte de ella fue habitada por los edificadores ya veis si era grande mientras la torre se iba haciendo había gente que estaba viviendo allí edificadores otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos ah en eso sí que creían en otros ídolos sí el pueblo se regocijaba en su éxito loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra de repente la obra que había estado avanzando tan prosperamente fue interrumpida fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores la torre había alcanzado una gran altura y por ese motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo por lo tanto fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir al siguiente las órdenes acerca del material que se necesitaba u otras instrucciones tocante a la obra bien ya veis hacían escalones entre ellos para pasarse las órdenes hasta el de arriba abajo y el de abajo arriba eh pásame el cemento que se me acaba vale Manolo el cemento pam y así uno detrás del otro evidentemente estos no tenían la tecnología de los antediluvianos no tenían para avisarse mira esto tú pásame esto y tal y de otros modos más técnicos no estos eran no tenían nada a sus manos solo inteligencia y habilidades pues vamos a ver cómo continúa toda esta historia al pasar los mensajes de uno a otro el lenguaje se les confundía de modo que pedían un material que no se necesitaba y las instrucciones dadas eran a menudo contrarias a las recibidas esto produjo confusión y consternación toda la obra se detuvo no había no había armonía ni cooperación los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos y en su ira y desengaño se dirigían reproches unos a otros que te ha dicho esto y tú por qué me traes lo otro y ya ni se entendían su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre madre mía como prueba del desagrado de Dios cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos tuvieron que aprender a las malas y Dios tuvo que permitir que todo esto sucediera y confundirles las lenguas para que se fueran de allí y se esparcieran por toda la tierra si no ellos hubiesen seguido allí en esa metrópole y poco a poco sí se hubiesen ido expandiendo haciendo un gran reino con una sede central en Babel luego hablaremos de Babel de aquí un momentito pero ya veis ellos buscaban un refugio arriba en la cúspide algo para sobrevivir ahora hablemos sobre Jacob en Betel los que habéis seguido las conferencias y habéis visto todo lo presentado refrente al arca de la alianza estuvimos hablando sobre Ron Wyatt el descubridor del arca de la alianza y como él hablaba también de que allí cerca estaba Betel unos metros más allá recordemos que le pasó a Jacob que luego fue llamado cambiado su nombre por Israel en Betel miremos este apartado el relato bíblico ya sabéis que explica que él pasó por muchas hazañas muchas peripecias y llega un momento en que está en una zona y tiene un sueño en Betel vamos a ver qué sucede con todo esto cansado de su viaje el peregrino se acostó en el suelo con una piedra por cabecera mientras dormía vio una escalera clara y reluciente que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo se relata en Génesis 28 este acontecimiento por esta escalera subían y bajaban ángeles en lo alto de ella estaba el Señor de la gloria y su voz se oyó desde los cielos yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a sus descendientes al asegurársele todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac y ahora fue repetida Jacob luego en atención especial a su actual soledad y tribulación fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a esta tierra porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho le dice que sí que iría a otros lugares pero luego lo volvería a esa tierra allí mismo en la zona de Betel el señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros a que estaría expuesto en su misericordia abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo para que comprendiese la intención divina a su respecto y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes tendría entonces siempre presente la alta norma que debía aspirar y el saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios le incitaría constantemente a la fidelidad en esta visión el plan de la redención le fue revelado a Jacob no del todo sino hasta donde le era esencial en aquel momento la escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael dijo el Señor de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre palabras registradas de Jesús en Juan 1 51 ya veis Jesús dice veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre y Jacob que vio una escalera puesta su firme base en el suelo pero que empalmaba enlazaba directamente ¿dónde? en el cielo y los ángeles subían y bajaban la escalera mística quiere decir que es místico que es algo no real o quiere decir como luego veremos también de que Cristo simbolizaba esa escalera entre la unión entre el cielo y la tierra las dos cosas una no tira por suelo la otra y veremos si eso es así o no hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino había existido libre comunión entre Dios y el hombre pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor sin embargo no se dejó al mundo en solitaria desesperación la escalera representa Jesús el medio señalado para comunicarnos con el cielo si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito ya veis el paralelismo entre una cosa y otra todo esto se le reveló a Jacob en su sueño aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado pero experimentaba un solemne sentimiento de que Dios estaba con él una presencia invisible llenaba la soledad mirad que dice Jacob ahora ciertamente Jehová está en este lugar dijo y yo no lo sabía no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo ese lugar es casa de Dios y puerta del cielo lo estaba diciendo metafóricamente o realmente lo estaba diciendo literalmente ya iremos viendo todo esto aún más y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor era un lugar sagrado y llamó aquel lugar Betel o sea casa de Dios Jacob es clarísimo y la Biblia también ese lugar era casa de Dios no hubiese sido casa de Dios si solo se aparece una vez y ya está hubiese sido una cuestión de paso no una casa una casa es un lugar en concreto una residencia ahora hablaremos sobre arqueología y historia y apoyándonos en lo que hemos visto hasta ahora vamos a ver que nos pone el diccionario enciclopédico que tenéis aquí en imagen referente a la torre de Babel monumento levantado a orillas del Éufrates por los descendientes de Noé para escalar el cielo por lo cual Dios les castigó con la confusión de lenguas queda claro para todo el mundo que esto es la torre de Babel tan famosa el diccionario bíblico arqueológico de Charles F. Pfeiffer veamos que nos pone sobre la torre de Babel es interesante podréis ver estas instantáneas cuando la conferencia sea subida con más detenimiento parando la imagen porque es interesante todo lo que se expone yo solo os voy a destacar unas pocas cosas la torre de Babel era un zigurat sabéis que es esa forma piramidal pero con escalones en la cual arriba se adoraba a un dios a una divinidad se hacían sacrificios etcétera etcétera bien aquí nos dice el zigurat era conocido como etemen anki la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra era una casa de plataforma de terraza de cielo y tierra un lugar muy concreto vamos a ver que más nos dice en la cima de la torre había un templo de esta manera ellos esperaban acercarse a su dios y conseguir su favor es lo que creen que había allí ahora ya no hablamos solo de lo que es Babel sino lo que fue posteriormente ya Babilonia un antiguo texto mesopotámico indica que durante el tercer milenio la ciudad era conocida por los sumerios con el nombre de Kadinjira el equivalente del acadio Babilum la puerta de dios ¿cómo? la puerta de dios ¿por qué? una puerta ¿para qué sirve? para traspasarla ¿no? una puerta es lo que se pone entre una división entre un lugar y otro se abre una puerta se cruza y has pasado al otro umbral pues ellos consideraban que ese lugar era una cosa denominada la puerta de dios porque por allí algo podía trascender vamos a seguir avanzando aquí abajo nos pone la insurrección de Ezequías de Judá que es registrado en 2 Reyes 8.1 e Isaías 31 hizo necesario el movimiento de las tropas asirias a Palestina e inmediatamente Merodac Baladán incitó a la rebelión Merodac Baladán vamos a ver qué significa luego este nombre de esta persona seguimos avanzando aquí tenéis distintas instantáneas de Babilonia y aquí nos dice en Amran fue descubierto un templo dedicado a Marduk y en la llanura San fueron encontradas las ruinas de un gran figurante también vamos a ir quedándonos con unos nombres ahora tenemos a Marduk ya veis también con unas ruinas forma de figurante Ema el templo de Nima diosa del mundo subterráneo situada en el Kas hacia el lado oriental de la puerta de Istar era una pequeña estructura ya veis que hay una relación entre la diosa del inframundo del mundo subterráneo y Istar aquí tenéis arriba el relieve del dragón de la puerta de Istar ya veis un dragón en esa puerta ¿por qué? sabéis que metafóricamente habían guardianes de las puertas en este caso dragón ¿el símbolo de quién? dice la Biblia que es el dragón de Satanás entonces había alguien interesado también en esos lugares habéis visto también como Istar se nombra aquí Istar pasó a ser una divinidad que todas las naciones paganas tenían bajo otros nombres Astaret Astarot Istar bueno varios distintos todos son los que finalmente desembocaron en un culto bueno no finalmente no porque ya se estaba haciendo desde un principio así de mal se invocaba a una divinidad que era mujer de la cual nosotros ya hemos venido hablando en las conferencias que era la simbología de Satanás y que cuando Satanás se aparece como virgen es él no es la Virgen María muerta que intercede por nadie sino que es Satanás mismo ahora que tenemos esa configuración hecha de esos personajes y que bueno ya de paso se ha dicho el culto a la Virgen María hoy no os he puesto la noticia para no extenderme más en la conferencia anterior sacada de Zenit explican el culto a la Virgen María intentan demostrar que los primeros cristianos ya ambiguamente querían el culto a la Virgen pero ellos mismos ya con los escritos se nota verdaderamente que ellos no querían adorar a la Virgen sino que la respetaban y ya está ellos intentan decir que sí y finalmente todo desembocó en el culto a la Virgen María que en el fondo no era nada más que estar de la antigüedad aplicada al mundo cristiano entonces Satanás siempre ha jugado a lo mismo y lo pasó al mundo católico también pues sabiendo que todo esto es cuestión satánica vamos a seguir avanzando y con los nombres que nos hemos quedado antes la vía procesional y la puerta de Istar Nabucodonosor había construido esta vía en honor a Marduk ahora veremos quién era Marduk la vía se extendía a través de la puerta de Istar pasando por el palacio de Nabucodonosor hasta el templo de Marduk ya veis si era importante una cosa relacionada con otra el ziggurat de Babilonia etemenan perdón etemenanqui la casa del fundamento del cielo y de la tierra excavado en el San entre 1908 y 1911 era un vasto complejo de más de 150.000 metros cuadrados era grande la casa del fundamento del cielo y de la tierra arriba arriba vemos hay poca duda de que esta fue la torre de Babel mencionada en Génesis 11 del 1 al 9 ya veis que relación tenía con la adoración de quién de Satanás y esos caminos esas puertas que llevaban a estos lugares más abajo nos dice otros pasajes son más generales la torre de Babel de Génesis 11 está seguramente asociada con el ziggurat de Babilonia en el Apocalipsis de Juan Babilonia es un símbolo escatológico y así es Babilonia bíblicamente en profecías cuando escribe el apóstol Juan ya no está ¿a qué se estaba refiriendo entonces? lo hemos venido demostrando en toda la serie de conferencias del gran engaño que se estaba refiriendo a la iglesia católica aquí no vamos a entrar en detalles pero ya veis qué unión de conceptos nos están deparando ya estas palabras y si seguimos avanzando todo esto es interesante que si queréis hacer historia lo podéis ver en vuestras casas miremos ahora también qué nos pone en este diccionario sobre Babilonia proviene de Babel Babilonia capital de la antigua caldea baja Mesopotamia a orillas del Éufrates los Acadios siglo XXI antes de Jesucristo fundaron la ciudad de una dinastía cuyo sexto rey Ammurabi este nombre os sonará ¿verdad? del código famoso Ammurabi realizó la unidad de Sumeria y Acadia en un imperio centralizado desde entonces fue una de las más importantes ciudades de Oriente destruida por Senaquerib rey de Asiria siglo VII antes de Jesucristo Asardón la reconstruyó creando el segundo imperio babilónico pero en sucesivas rebeliones Asurbán y Pau hijo de Asardón se apoderó de la ciudad destruyéndola de nuevo fue reconstruida por Nabucodonosor siglo VI antes de Jesucristo alcanzando entonces su máximo esplendor más tarde pasó a poder de Ciro quien la incorporó a su imperio en el año 539 antes de Jesucristo hoy forma parte del Irak y sólo quedan de ella sus ruinas conocidas con el nombre de Birs Nimrod ¿sabéis? Nimrod suena el nombre de Nimrod el fundador de Babilonia poderoso cazador delante de Dios de los hombres y que cazaba hombres o sea que realmente era lo peor de lo peor pues bien ese fue el fundador de Babilonia en verdad y ya veis que eso está situado en esta zona de Irak aquí tenéis imágenes de Babilonia de esas ruinas ya veis que tienen ya unos años estas fotografías y aquí tenéis a Isis que es otro nombre de Ishtar diosa egipcia esposa y hermana de Osiris y madre de Horus se creía que las crecidas del Nilo eran debidas a sus lágrimas por la muerte de Osiris pues sí que lloraba la mujer pasó a Grecia y Roma su culto se extendió hasta la época de Justiniano ya veis la misma divinidad adorada por distintas culturas en este caso la egipcia Ishtar diosa mesopotámica del amor y de la guerra aquí tenéis en un relieve del siglo VIII es lo mismo y Mardú quien era en la Biblia también aparece como Merodac dios supremo de Babilonia este era el líder ¿vale? el jefe de los jefes de los dioses veamos de la concordancia que tenéis aquí de las sagradas escrituras aparece también Merodac como dios de Babilonia en Jeremías 52 y Merodac Baladán del cual antes os he citado que era rey de Babilonia si os estáis dando cuenta los nombres compuestos de sus reyes estaban formados por nombres que en verdad eran satánicos de adoración al diablo en segunda de reyes 20 versículo 12 nos dicen aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo aquí lo tenéis en cuestión al personaje en Isaías 39 1 nos dicen aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido aparece dos veces pero mirad aquí también en Jeremías 52 nos dice anunciate en las naciones y haced saber levantad también bandera publicad y no encubráis decid tomada es Babilonia Bel es confundido desecho es Merodac destruidas son sus esculturas quebrados son sus ídolos todos son nombres de esta misma divinidad Satanás en definitiva diccionario bíblico arqueológico una vez más aquí nos habla sobre Betel toda una descripción y aquí tenéis unas imágenes sobre Betel alguien que estuvo en esa zona hizo una compilación es un presbítero si no recuerdo mal y nos hace una descripción de cómo estaba toda esa zona de allí ya lo veis aquí narra tomamos un autobús árabe para poder llegar a Betel y al llegar a ella pudimos observar que la Betel antigua se encuentra hoy sobre casas modernas tuvimos que atravesar la ciudad algunos alumnos desde sus aulas nos saludaban con el clásico hello my friend o sabaler lo mismo de la gente que pasaba sus labores cotidianas pastores amas de casa o hombres que por simple curiosidad se acercaban a nosotros pudimos llegar a las ruinas que datan del calcolítico ya veis unas ruinas super antiguas Betel es una ciudad que se encuentra entre Jerusalén Ramala Nablus y era una zona de comercio entre Jerusalén Ramala Mambré etcétera aquí la tenéis ubicada Jerusalén un poquito más para allá Betel ya vimos en la anterior parte como precisamente todo formaba parte de un mismo monte el monte Moria aquí tenéis también una imagen de toda la zona y en el diccionario bueno el wiki cristiano que está en internet Betel nos dice las palabras en hebreo que significan casa o templo de Dios esto es el significado de Betel en este otro diccionario también nos dice sobre Betel la antigua ciudad de Palestina la actual Beitin situada a 25 kilómetros de Jerusalén el nombre le fue dado por Jacob todo está claro todos tenemos los conceptos ya claros ¿no? Baal divinidad masculina principal de los caldeos o sea de los babilonios y fenicios identificación del sol ya sabemos que a Satanás le gusta identificarse con el sol ¿no? Balamón ya veis nombre compuesto Amón Balbec población de la república del Líbano fue importantísima en la antigüedad y conserva las ruinas de tres grandes templos romanos en la antigüedad Heliópolis que era ¿qué? la ciudad del sol por tanto vemos que todo va siempre unido a la adoración a Satanás eran las culturas paganas Bal Bal palabra semítica que significa señor o dueño como el jinete de las nubes se lo reconoce a Bal Bal era identificado con Hadad el dios semítico de la tormenta diréis bueno ¿y todo esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? jinete de las nubes ¿qué quiere decir esto? ¿alguien que está en el suelo o alguien que aparece por arriba? pues un jinete de las nubes evidentemente es alguien que está por arriba pero además mirad como también dios semítico conocido de la tormenta ¿la tormenta? ¿qué hace la tormenta? ¿una tormenta que expulsan las nubes? rayos ¿no? vamos a ver luego mientras tanto leamos una crisis en la historia de Israel tomó lugar durante el reino de Acap cuando la esposa del rey Jezabel intentó suprimir la adoración del dios de Israel y colocó a Bal como el dios de la nación o sea Satanás Jezabel era hija de Ito Baal ¿veis? otra vez el nombre el sacerdote rey de Tiro un devoto de Melkart el Baal de Tiro y si recordamos en la Biblia se hace una comparación entre el rey de Tiro y ¿quién? Satanás ¿os dais cuenta cómo va cuadrando ya todo? pues aún vamos a ver más cosas Balbek la antigua ciudad de Balbek y hacen el valle del Beca que separa las cordilleras del Líbano del Antilíbano es una ciudad también allí mirad más abajo así el nombre de Baal el dios Sol fue cambiado a Helios y la ciudad llegó a ser conocida como Heliópolis o la ciudad del dios Sol siempre esa misma relación aquí tenéis precisamente el dios de la tormenta Baal bueno los rayos saliendo de él ¿qué tiene que ver esto? Lucas 10 versículo 18 nos dice y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo ¿os dais cuenta por qué era conocido como el dios de la tormenta Satanás? ¿por qué se lo adoraba así? por los rayos jinetes jinetes de las nubes jinetes de las nubes provenía de arriba puerta casa de Dios torre de Babel plataforma al cielo por algún lugar alguien pasó y por algún lugar también hay lugares o personas que pasan mejor dicho por allí El mismo punto, dos puntos distintos Iremos viendo más cosas al respecto Aquí tenéis imágenes antiguas Precisamente de adoración, ya veis, de construcción de los templos de Baalbek Eran cosas enormes Y ahora vamos a entrar a un vídeo, precisamente, de Ron Wyatt Donde Jerusalén, puerta del cielo Quiere ver dónde fue su cultado Cristo, vaya, mire la tumba del jardín Ahí es el lugar Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín No voy a decirle más sobre eso Hasta que podamos mostrar a usted el vídeo Pero sea como sea, yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración Y estábamos un poco afuera Porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar Así era la miseria, la extrema miseria El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso Sacó su almuerzo y se descabulló de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo Y yo estaba sentado en el suelo tratando de arreglar este ventilador No tenía nada para que una persona sobreviva ¿Alguna vez ha estado en esa situación? De todos modos oí una voz que decía Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo Y me di cuenta por la forma en que lo dijo Me sorprendió pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera Y levanté la vista Y allí de pie estaba Jesús No estaba teniendo un sueño o una visión Porque después el doctor miró hacia arriba y dijo Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto de cabello oscuro Barba oscura Ojos castaños Oscuro Es más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros Y la más amable expresión que he visto en mi vida Y yo supe que era Jesús Pero soy un investigador y pensé Voy a hacer algunas preguntas para estar seguro Así que le dije Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo No El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día No exactamente porque la ropa era tejida a mano No tejida a máquina como la de hoy Y de cualquier forma Él dijo No Y entonces le dije ¿Es usted un turista? Y él dijo No No sabía que más preguntarle Así que solo me senté ahí y le miré Y entonces él dijo Estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén Recuerden a Jacob que tuvo un sueño al norte de Jerusalén Y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando Y dijo No es otra cosa que puerta del cielo Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén El profeta dijo Que esa era la entrada al cielo Me quedé sentado allí Porque no sabía qué decir Estaba totalmente mudo Ni siquiera estaba seguro De estar respirando para entonces Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo Dios te bendiga En lo que estás haciendo aquí Ese amigo Fue el más precioso Precioso momento De todo esto Y el momento más preciado de toda mi vida Espero que un momento Aún más precioso vendrá para todos nosotros Cuando podamos mirar Esa maravillosa cara Y oírle decir Venid Buen siervo y fiel Entra en el reino de tu Señor Es donde eso tuvo lugar Y esta tumba justo aquí Es la verdadera De donde Él resucitó Esta es la entrada al cielo mis amigos Jacob Jacob Cuando tuvo su sueño Estaba solo un poco más al norte de aquí Y tuvo su visión Y dijo Que vio ángeles ascendiendo y descendiendo Dijo que este lugar No es otra cosa Sino la puerta de entrada al cielo Y te aseguro que eso es lo que es Habéis visto Hemos recordado una vez más Las palabras de Ron Wyatt Refiriéndose a su encuentro que tuvo con Jesús Y precisamente en una zona La zona donde está ubicada El arca de la alianza Él hace referencia también a Betel Que estaba unos metros más allá de ese lugar Hace referencia al episodio de Jacob Con la escalera mística Pero da por sentado Treinta años atrás Que ese lugar Es la puerta del cielo Es totalmente comprensible que el arca de la alianza Esté en ese lugar Porque la zona de Jerusalén Es la zona de la puerta al cielo Iremos Haciendo Un análisis De textos bíblicos No sé si todos Alguno me habrá quedado fuera Luego añadiré otros Intercalándolo Con otra información que iré mostrando Si Dios quiere Pero vamos a analizar todos los textos bíblicos Que hasta ahora Nos daba la sensación Que sencillamente eran casi como metáforas Y que nos vamos a dar cuenta De que Por metáfora que nos queramos Ver o que hemos Visto hasta ahora Nos quedamos realmente cortos Hay una literalidad En muchos textos Y veremos Como Ron Ya sabía hace treinta años Que estas puertas De conexión entre el cielo y la tierra existen Si os habéis dado cuenta Hemos hablado de Babel En Babel no era Dios El conducto El que iba a entrar por allí La adoración Era de otro que cayó como un rayo Y ellos consideraban que ser una puerta al cielo No sabemos si realmente Satanás Bajó por ese lado Pero la puerta auténtica del cielo Donde hay la conexión directa Entre el trono de Dios Y la tierra Está En Jerusalén En el monte Moria En toda la zona de Betel Veremos por los textos Y llegaremos a comprender La importancia De ese lugar De por qué el arca sigue estando allí Y de por qué la nueva Jerusalén Va a descender precisamente en esa zona Porque es el conducto directo Entre el cielo y la tierra Y además Vamos a sacar alguna explicación Además espiritual Al respecto Que vale la pena también Vamos a dejar la conferencia aquí Ahora yo creo que viene La parte más interesante Para cualquier cristiano Que aprecie su Biblia Porque el análisis Va a ser de muchos textos distintos Pero nos va a dar una fuerza Nos va a transmitir una fuerza De significado a los textos Como jamás habíamos visto Lo dejaremos para la próxima conferencia Si Dios quiere Que va a ser la tercera parte Y que no va a ser la última Habrá una cuarta seguro Donde analizaremos también citas Del espíritu de profecía De Helen White al respecto Intercalándolo con textos bíblicos también Que nos van a dar aún más luz De todo este tema Que es realmente impresionante Y podremos contrarrestar Lo que Satanás ha estado jugando siempre Y ha introducido en las creencias Del mundo esotérico Del mundo místico Del mundo místico, etcétera, etcétera Para apartar la gente Del verdadero conocimiento de Dios Pero basándose en hechos reales En hechos correctos Dios nos ayude a poder discernir siempre Entre la verdad y el error Porque el filo a veces Es casi imperceptible Bien Quiero daros las gracias Hasta aquí Por haber seguido esta conferencia Y os remito Si Dios quiere Al próximo sábado Donde trataremos Con mucha profundidad Todos estos textos Gracias Gracias y que Dios os bendiga Gracias 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 Gracias